Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, al igual que yo, mi nombre es Charlotte para los que no me conozcan y en el día de hoy les voy a estar haciendo un video divertido, a mi me encanta este tipo de video y es un unboxing, voy a estar haciendo un unboxing de esta cajita de belleza que se llama Sweet Sparkle es una suscripción mensual que tú obviamente pagas una cantidad mensualmente y te llega con productos full size lo bueno de esto es que tienen free shipping y que los productos son full size, o sea no son productos de esos así como que chiquititos ni nada o sea que tiene productos completos que pueden darle buen uso la caja está valorada en $24 con algo, abajo les dejo el link de la información de donde la pueden conseguir, etc te puede salir más económica si la coges manualmente, o sea anualmente iba a decir, no sé si dije manualmente o anualmente la cosa es que me parece súper chévere y nada, no la he abierto, no nada, así que esto yo lo recibí gratis de parte de Sweet Sparkle por medio de la plataforma Octoly, que si no sabes cuál es, te dejo en la parte de abajo el link también porque puedes recibir productos de belleza y cosas así como que de beauty, fashion y toda la cosa, gratis o sea gratis, no sé qué me pasa, estoy tratando de hablar y no puedo ni hablar, anyways este, nada mis amores, vamos a hablar, abrir juntos esta cajita y como pueden ver es roja y rosita y me gusta porque dice Sweet Sparkle y cada cajita mensualmente va a tener un tema este mes es Naughty or Nice y no sé, me parece como que súper chévere que mensualmente tengan un tema un team diferente, así que nada, vamos a abrirlo, así se ve, cuando la abras y aquí dice Hey Pretty me gusta y dice hashtag My Sweet Sparkle abajo, entonces nada, me gustan los colores que es rosita y azul clarito, está súper bueno y bien envuelto, no sé lo que trae como dije, no lo he abierto así que vamos a abrirla juntas para ver qué tal ¡Uy! estoy rompiendo el papel, no me gusta, pero nada oh well ok, entonces cuando abres la cajita, rapidito te ve te voy a traer una tarjetita que dice This Month's Box Naughty or Nice, que como les dije este es el tema de este mes y me encanta, me encanta, I Love the Makeup es como que un burgundy lips y uno, unas sombras así como que bien festivas como que gold eyeshadow y toda la cosa me gusta porque es como que bien holiday so, atrás también dice información dice, eh, nada, este el glamour de la temporada como que envolvete en el glamour de la temporada ahí es el tiempo de fiesta This Month's Box Naughty or Nice, pairs on trend, burgundy lips with the rich gold eye color the choice is yours me gusta mucho, entonces te dice a las redes sociales así que vamos a lo bueno ok, lo primero que veo que me gusta son unas falsies unas fake, oh no, dice 100% human hair eyelashes que chévere y me gustas no sé si las pueden ver pero son como que así bien 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 más cortitas adelante que atrás me gusta y son de la marca no sé, dice ca ca casino no sé pero me gustan están bonitas ven que lindas oh, está cool ok ahora la próxima ven que trae como confeti en la piel no sé ok esto dice Bella Pure Cosmetics Eyeliner so esto es un eyeliner supongo que es un liquid eyeliner y esto es Bella Pure Cosmetics Clear Eyeliner Base I never heard of eyeliner es como primer de eyeliner no sé es una base que va encima del eyeliner esto estaría chévere ver cómo es déjame ok la base vamos a ver qué tal oh es clear es clear es clear no es nada así como que este es clear y este es negra, ¿no? y este es un liquid eyeliner que es black sí supongo no sé que ayuda con para que el liner esté con más duración no sé tengo que probarlo con ustedes en cámara a ver qué tal a ver ok otra cosita que trajo es esto y se llama LA Girl Mate Flat Velvet Lipstick miren qué bello miren qué bello este color ay está bien bonito es como brown y burgundy es muy bonito déjame hacer un swatch para ustedes ay es más de bien bonito es un burgundy está bien bonito me encanta utilizar burgundy lips con gold eyeshadow se ve súper lindo y se ve bien holiday ok creo que faltan dos cosas más y ya ahora lo otro es ok a ver es un blush y bronzer 2 en 1 este es en el tono número 110 babe es como un dos en uno ¿lo ven? este es el bronce ay qué lindo el blush está bien lindo ay mira qué bonito está bien el blush no sé qué no les he probado les tengo que hacer videos probando maquillaje tengo un montón de maquillaje que no he probado y tengo ahí una bolsa desde el Black Friday oh y lo último es una eyeshadow palette yeah day to night LA Colors eyeshadow palette yo sé que LA Colors es bastante económico así que no supongo que esta paleta no ha costado mucho pero igual LA Colors es una buena marca para ser económica uh los colores están bien bonitos miren qué bonitos son así como que neutrals así que puedes utilizar así como que para el día como para la noche y saber súper lindo déjame utilizar oh miren oh I don't swatch el brown está lindo I have to do a makeup with this so está bonito me parece está cute eso fue todo lo que trajo la 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 eh box espero que les haya gustado estuvo chévere siempre es bueno intentar y ver cosas nuevas así que me gustó este me encantaron las eyelashes yay así que mis amores espero que les haya gustado este les dejo en la parte de abajo el link de donde pueden conseguir esta subscription box este y demás y sí gracias a todas por verlo besos mil benciones que tengan feliz navidad que ya pronto se 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 avecina la navidad bueno estamos en navidades pero el día de navidad como tal bueno nada bye y y y y y y y y y